Bueno, a ver, ¿qué pasaba ayer en el Congreso? El nuevo Código Civil y Comercial originalmente estaba previsto que empiece a aplicarse, implementarse el 1 de enero de 2016. Bueno, finalmente se aprobó que empiece a regir el 1 de agosto de 2015. Claro, el argumento que tenía la oposición es de que había poco tiempo para instrumentar y que la gente entendiera y conociera y supiera cuáles eran los cambios que se implementara. Bueno, la discusión fue muy breve. En realidad, en el Congreso de la Nación hubo algunos argumentos a favor y en contra. Se fue a la votación y fue amplio el triunfo para el adelantamiento del mismo. 130 votos a favor, 93 rechazos. Este nuevo Código Civil, se acuerdan, fue aprobado el 1 de octubre. Hay 2.671 artículos, uno de los cuales disponía que la puesta en vigencia era a partir de 2016. La iniciativa que se convirtió finalmente en ley fue elaborada por el Frente para la Victoria, los senadores Pichetto y el renunciante Aníbal Fernández. ¡Gracias!